Ahora sí, la OEA, la Organización de Estados Americanos, ha fijado oposición frente a la situación institucional evidentemente ocurrida en el Paraguay porque decidió enviar observadores para los próximos comicios que se van a realizar en abril del año próximo. En su último encuentro, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos debatió la situación de Paraguay tras la destitución del presidente Fernando Lugo y su reemplazo por Federico Franco hace dos meses. En tal sentido, el secretario general José Miguel Insulza anunció una respuesta favorable a la solicitud del gobierno paraguayo para que el organismo regional envíe una misión de observación electoral a dicho país. Insulza dijo que la misión de la OEA podría viajar a Paraguay en noviembre próximo para observar el proceso electoral y el diálogo político en el país con vistas a los comicios convocados para el 21 de abril de 2013. Nosotros tenemos el mayor afecto y la mayor disposición hacia el pueblo de Paraguay y también hacia su clase política y esperamos que podamos trabajar con ellos de buena manera para fortalecer la democracia en Paraguay y para permitir que el próximo gobierno y el próximo congreso sean elegidos de la manera más amplia, más transparente y más concurrida posible. No obstante, el Consejo Permanente se mostró dividido en torno a la situación en el país, a tal punto que México propuso que se apruebe una declaración de apoyo a la decisión de Insulza, lo que fue rechazado por Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Ecuador. La OEA se prepara en su placidez onírica para convalidar el golpe de Estado novedoso, pero no por ello menos golpista, que ocurrió en el Paraguay. Nosotros entendemos que lo mejor para el resultado de esta reunión es que simplemente queden actas, tal como dijo recién el secretario general, reflejado lo que cada uno dijo y punto. Precisamente estos países, integrantes de otros dos bloques regionales, el Mercosur y la Unasur, decidieron semanas atrás suspender a Paraguay hasta tanto no encauce su vida democrática. Hola Pedro, buenas noches. La pregunta es, ¿qué es lo que se discutió concretamente hoy allí en la OEA? Se discute en términos muy diferentes a los que se discutió en Mercosur y Unasur, donde hubo claramente una condena al golpe de Estado parlamentario en el Paraguay. Y además, con mucha fuerza por parte del secretario general de la OEA, José Miguel Insunza, el chileno, que además estuvo en este debate de hoy durante tres horas muy en sintonía con el embajador de Paraguay ante la OEA. Embajador que antes ya era parte del gobierno del presidente Fernando Lugo, ahora continúa con el gobierno de Franco, se dio vuelta e incluso dijo que quiere dejar ese cargo para dedicarse directamente a la política en el Paraguay con el partido colorado. ¿Qué dijo el secretario general José Miguel Insunza? Que hay muy buenas condiciones hoy, palabras textuales, en el Paraguay para iniciar un diálogo político, para poder ver si se puede superar la división fuerte que ha provocado el juicio al presidente Fernando Lugo. No dijo golpe de Estado. La situación política transcurre con normalidad, las fuerzas políticas funcionan de manera bastante normal, no hay estado de excepción, el presidente Lugo y sus seguidores no han sido objeto de persecución política. Fue lo que dijo hoy Insunza. En sintonía con él, pero casi calcado, el embajador de Franco ante la OEA. No hay ni habido perseguidos ni presos políticos del 22 de junio, no hay asilados ni exiliados, los paraguayos sean de la tendencia política que fueren, transitan libremente por el país en plena campaña política. Y además dijo 60 días de paz y tranquilidad. Esto obviamente choca con la postura que tienen los países del Mercosur, Paraguay no, Argentina, Brasil y Venezuela, Paraguay ha sido suspendida, y de UNASUR que vuelven a plantear el tema del golpe de Estado, no importa ahora si lo definamos golpe de Estado a secas, o golpe de Estado parlamentario. Pero claramente los representantes utilizaron la expresión golpe de Estado. Y está la trampa de las elecciones. ¿Qué dice Insunza? Vamos a enviar una misión para que verifique si las elecciones se realizan en normalidad. De hecho, el presidente Fernando Lugo está discutiendo con las fuerzas de izquierda a ver a quién presentan como candidato. Absoluta normalidad. Cuando fue el golpe de Estado parlamentario el 22 de junio, les decíamos acá en esta columna, se traza un escenario similar al que se dio en Honduras. Como había un proceso electoral en curso, tanto en Paraguay como en Honduras, lo que hacen los golpistas es respetar el cronograma electoral. Pero esto no quita que haya habido un golpe de Estado, tanto en Honduras como en Paraguay. ¿Por qué la trampa? Porque más allá de las persecuciones que hubo grados diferentes y las hay también en Paraguay, aparentemente hay un clima de normalidad. De hecho, el presidente Fernando Lugo puede caminar en principio libremente por las calles del Paraguay. Esto es lo que está en debate y esto es lo que los gobiernos, principalmente del Mercosur y de Unasur, no están dispuestos a avalar. Que se piense que las elecciones de abril del año que viene van a ser absolutamente normales. No van a ser normales de la misma manera que las elecciones en noviembre, después del golpe de Estado en contra de Manuel Zelaya en Paraguay, en Honduras, perdón, tampoco fueron normales. Esto es lo que hay de fondo en el debate y llama mucho la atención que José Miguel Insulza, que conoció el golpe de Estado en Chile y se tuvo que exiliar, no hable de golpe de Estado en Paraguay y coincida con la postura del embajador de Federico Franco.